¿Qué es Soltrim y para qué sirve? Soltrim es un medicamento que contiene dos sustancias activas, trimetoprima y sufametoxazol, ambos activos catalogados como antibióticos. Su acción conjunta es efectiva para tratar infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias, gastrointestinales, entre otras. Por ejemplo, infecciones agudas de garganta. Rinitis o inflamación de la nariz y sus cavidades adyacentes, bien sea por hongos, virus o bacterias. Infecciones en la tráquea. Inflamación de los pulmones y bronquios. Cistitis o infección urinaria. Infección del riñón y la pelvis renal. Uretritis gonocócica. Gastroenteritis o infección estomacal. Dysentería vacilar. Su uso incluye también el tratamiento de infecciones de los ojos y de la piel. Dosis recomendada. En cualquiera de las presentaciones de Soltrim, la vía de administración es oral. Tabletas. Para adultos y niños mayores de 12 años, la dosis recomendada es de 2 tabletas por la mañana y 2 tabletas por la noche. Se debe administrar después de la comida y con cantidad suficiente de líquido. Jarabe y suspensión. En niños de 3 a 5 meses, la dosis recomendada es de 2,5 mililitros cada 12 horas. Para niños de 6 meses a 5 años, la dosis recomendada es de 5 mililitros cada 12 horas. Finalmente, para niños de 6 a 12 años, la dosis recomendada es de 10 mililitros cada 12 horas. Es importante recordar que este medicamento es un antibiótico. Debe seguir puntualmente las indicaciones de su médico. Evite la automedicación. Presentaciones de Soltrim. Este medicamento se encuentra a la venta en 3 presentaciones. Jarabe. Cada 100 mililitros se constituyen por sulfato de 800 miligramos de trimetoprima y 4G de sulfametoxazol. Se puede encontrar con presentaciones de 120 mililitros por frasco. Está acompañado de vaso dosificador de 5 mililitros. Tabletas. Esta presentación cuenta con 2 gramajes. El primero con 80 miligramos de trimetoprima y 400 miligramos de sulfametoxazol. El segundo es de 160 miligramos de trimetoprima y 800 miligramos de sulfametoxazol. Soltrim se puede encontrar en cajas con 14 tabletas. Suspensión. Su fórmula contiene 200 miligramos de sulfato de trimetoprima y 4 gramos de sulfametoxazol por cada 100 mililitros de producto. Cuenta con presentaciones de 120 mililitros por frasco y vaso dosificador de 5 mililitros. ¿Cuál es el precio de Soltrim y dónde comprarlo? El precio de este Soltrim puede ser diferente dependiendo de la presentación y del establecimiento en donde se compre. El precio oscila entre los 20 y los 80 pesos mexicanos. Se puede comprar en farmacias físicas y en tiendas online. Contraindicaciones y precauciones. La administración de Soltrim está contraindicada para Pacientes con daño hepático. Pacientes con insuficiencia renal grave. Cuando no se pueden monitorear las concentraciones plasmáticas. Pacientes con una historia de hipersensibilidad a los ingredientes activos o excipientes. Lactantes durante las primeras 6 semanas de vida. Se debe tener precaución al momento de exponerse en procedimientos quirúrgicos, ya que Soltrim puede alterar los tiempos sanguíneos. No debe emplearse si la persona a recibirlo es alérgica a uno o más de sus componentes. En el embarazo y la lactancia debe ser usado bajo estrictas medidas del médico tratante. Efectos secundarios. Durante el tratamiento con Soltrim es posible que pueda experimentar cualquiera de las siguientes reacciones adversas. Náuseas, vómito, diarrea, pancreatitis aguda, necrosis hepática, neuropatía.